Música Estoy apreciando esta hermosa estampa de nuestro México, vean ustedes, como decían las abuelas, de cromo. Es la Sierra Madre Oriental, en lo que ha sido considerado también como la Sierra Alta, aromado con un olor a café. Y es que es una zona cafetalera por excelencia. Es Gilitla, San Luis Potosí, en donde hoy Reportajes de Alvarado está para presentarles un programa muy especial, en donde vamos a conocer sus costumbres, sus tradiciones. Su gente se vuelca cada fin de semana a conservar una de sus tradiciones, como lo es el baile del huapango en el entarimado. Además, edificaciones tan importantes como el ex convento de San Agustín, el más antiguo de todo el estado de San Luis Potosí, en donde también está algo que sorprende a propios y extraños, el jardín escultórico de Edward James y una belleza natural como son las pozas. Vamos a mostrarles lo que es el cultivo del café, en esta ocasión, Reportajes de Alvarado, en Gilitla, San Luis Potosí. Reportajes de Alvarado Reportajes de Alvarado Periodismo de lo nuestro Reportajes de Alvarado Lo mejor de la televisión Reportajes de Alvarado Periodismo de lo nuestro Reportajes de Alvarado Lo mejor de la televisión Usted anda hablando aquí con las dos mulas. Vamos a continuar con Reportajes de Alvarado.